Hay tiro de esquina para Unión desde el costado derecho, estamos en 12, casi 13 minutos de juego de la parte complementaria. 0 a 0 el partido, Malcorra para ejecutar desde la derecha en este segundo tiempo. Por ahora nada, Gribeli está a los gritos, marcando a sus compañeros. En el primer palo recién ingresado el chaqueño Gonzalo Ríos. La marca de Bojanich que espera que monitorea la subida de Rolando García Guerreño. También está Chimino marcando al paraguayo Julio César Rodríguez. ¡Viene el centro, cabeza, su gol! Gol de Unión Riaño, de cabeza Riaño. Vino la pelota desde el sector derecho, alcanzó a tocarla con el parietal, la cruzó del palo izquierdo de Gribeli hacia el palo derecho. Se cruzó la pelota, se pone fastidioso Gribeli. Riaño se abraza con sus compañeros y festeja el grito de gol para Unión que abre la noche en esta calurosa noche de viernes. Riaño otra vez y en el gol, otra vez en la red. Claudio Riaño, el número 9 para despertar, para abrir el juego, gana el Tate de cabeza Riaño. El grito desde los cuatro costados entusiasma esto que era cerrado y 0 a 0. Ahora, ahora explota la avenida, gana el Tate. Es cierto, venía cerrado y 0 a 0, pero en lo que va del segundo tiempo, Unión tuvo más control de pelota, generó varios tiros de esquina y con lo que parecía difícil de lograr por arriba, se consiguió. Riaño tocando suavemente la pelota, desviando el centro. Segundo gol de Riaño en el torneo, lleva 4 en 15 partidos. Saque de manos para Unión en ataque por la derecha, ganando Unión con gol de Riaño. Estamos en 23, a los 13 minutos 40, el único grito de esta jornada en el segundo tiempo, 13-40. Ya estamos en 23 de juego, ganando el Tate, la pelota de Brites, Brites para Gamba. Gamba a la altura del área, sector derecho otra vez para Brites, metió el centro. Está Riaño solo, de cabeza, golazo, gool. De Unión Riaño, a los 23 minutos de juego, centro al área, solo estaba Riaño con jugadores de Temperley. El cabezazo justo, perfecto, al ángulo superior izquierdo del arquero Cribelli, que nada pudo hacer. Una jugada maravillosa, más magia que en todas las películas de Harry Potter. Lo de Riaño, un centro bárbaro, un cabezazo fenomenal, un golazo en la noche. Se quedó colgado Cribelli para los fotógrafos. Y ahora la tranquilidad de ganar Unión, 2-0 en la avenida. Una definición tremenda, un gesto técnico espectacular. Un Unión que ahora de contra tiene todo para ser el tercero. Va Malcorra, Malcorra tirando, tiró Malcorra a Cribelli. Cribelli al córner, Cribelli al córner porque venía el tercero de Unión, sí. Atención que anda Riaño con una molestia, ahí está levantando la mano. Ojo que no se tira el piso, no va más Riaño. Tercer gol de Riaño en el torneo, lleva 5 en Unión en 15 partidos. Reviví este gol en lt10digital.com.ar. Nuestra esencia es respetar los valores, Benussi Inmobiliaria. Sí, Gallego. Hay tiro libre para Unión, Malcorra y Martínez. Malcorra por afuera, le pegó al arco, ¡gol! ¡Por favor, qué golazo! ¡Gol! ¡Golazo de Malcorra! El fútbol tiene esa magia. El deporte y el arte se entremezclan en una combinación perfecta. Su cultor, eximio artesano de la plástica, incomparable orfebre de la belleza. Increíble, imposible para atajar una pelota de Malcorra. Este tiro libre Malcorra vuelve a entregar esa música distinta en su pegada. A los 29 minutos de juego, golazo de tiro libre. Malcorra por Unión 3, Temperley 0. Bueno, otro golazo, ¿eh? Otro golazo tremendo. Arriba, contra el ángulo. El otro ángulo en donde definió el cabezazo precisamente de Riaño. Un tiro libre espectacular de Malcorra, Unión. Tiro libre Malcorra es la fórmula que le viene dando rédito desde hace bastante tiempo. Lo escuché a Delfino, a Delfino, bien digo, en el transcurso de la semana. Había dicho, solamente hay que tener cuidado en la pelota parada. Miren, de pelota parada, dos cones y un tiro libre se lleva un 3 a 0 Unión.